... ...esta actividad como corresponde, pidiendo permiso a la Pachamama antes que todo, agradeciendo también la oportunidad de poder exportarnos acá todos juntos, con autoridades, comunidad escolar, bueno, la comunidad, para que empecemos de buena forma este año. Este año tenemos certeza de que va a ser un año muy bueno para la educación, acá en la región, en el país, pero sobre todo en las comunas rurales como en Putre. Fue durante la inauguración del año escolar en Putre que el alcalde Ángelo Carrasco Arias dio a conocer la apuesta del municipio altiplánico en dar un paso trascendental para convertirse en una comuna ecológica. Así es, puesto que durante el presente año aseguran que se logrará la certificación ambiental de los establecimientos educacionales de la comuna, como además la certificación municipal en su fase intermedia. Bueno, ese es un tema que ya hemos empezado a trabajar desde hace un tiempo, la idea es que ahora la hagamos extensiva sobre todo a nuestros establecimientos educacionales de toda la comuna, la idea es que nuestros niños, nuestros profesores y la comunidad escolar en general estén conscientes de nuestro horizonte que tenemos como municipalidad, que es definir este municipio como un municipio limpio, un municipio ecológico sustentable. Así que todos tenemos que hablar un solo discurso, todos tenemos que tener un solo horizonte y eso es lo que queremos hacer con estos procesos de certificación ambiental. La máxima autoridad edilicia de Putre llegó que la estrategia ambiental comunal se está trabajando en base a seis líneas estratégicas como son la gestión integral de residuos sólidos domiciliarios, el fortalecimiento institucional ambiental, la gestión integral del recurso hídrico, trabajar las energías renovables y la eficiencia energética, la elaboración de un plan educativo ambiental y una efectiva comunicación de las acciones a seguir a través de los distintos medios de comunicación con los que se cuenta como municipio, tanto en nuestro sitio web imputre.cl como parinacotatv.cl. El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales es un programa coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente que tiene como propósito principal fomentar la incorporación de variables ambientales en los establecimientos educacionales en tres ámbitos, el pedagógico, en la gestión de la escuela y en la relación de la comunidad educativa con el entorno. Mientras que en el caso del Sistema de Certificación Ambiental es un programa integral de carácter voluntario que opera a lo largo del territorio nacional y que está basado en estándares nacionales e internacionales y que busca la integración del factor ambiental en el quehacer municipal.